Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a nuestra convocatoria una vez más. La verdad es que nos va francamente bien y nos hace mucha ilusión el poder compartirlo con vosotros. Y que acudáis, pues la verdad es que lo valoramos muy positivamente, como siempre que lo hacéis. Afortunadamente esta vez nos vemos de forma presencial, han pasado dos años y ya nos olvidamos, a pesar de que nos están escuchando también en streaming. Pero el poder vernos y reconocernos en muchos casos yo creo que es muy positivo. Vamos a compartir con vosotros la visión que tenemos sobre la situación macroeconómica y la evolución de los mercados prevista para los próximos meses. La sesión tiene, como sabéis, dos partes muy diferenciadas. Una primera en la que os vamos a dar los datos de cómo va nuestra gestión de recursos de clientes, cómo va nuestra sociedad que es la gestora de esos fondos que es Cibercaja Gestión, la principal sociedad. Y luego, por supuesto, tendréis ocasión de hacer las preguntas que consideréis oportuno después de nuestra presentación. Me acompañan Lili Corredor, que es la directora general de Cibercaja Gestión, y Óscar del Diego, que es el director de inversiones, que me sucederán en la exposición. La última vez que nos vimos, incluso el año pasado también, ya pronosticábamos que las economías avanzadas iban a ir saliendo de este bache que ha supuesto la crisis y que iban a recuperar el ritmo de actividad. Es una pena que tengamos que matizar lo de las economías avanzadas, porque, como sabéis, por desgracia el mundo lleva a dos velocidades bien distintas. Los países desarrollados estamos en un proceso de clara recuperación y hay otros que están olvidados, aunque no sean el objeto de la reunión. Hay tres factores clave que han provocado que seamos capaces de remontar esta situación. Una, la reapertura de la economía en general, las políticas acomodaticias de los principales bancos centrales y también el proceso de vacunación, que, como sabéis, en los países desarrollados está muy avanzado. Por lo tanto, hemos tenido un año dominado por el optimismo, después de la situación tan complicada del año pasado, un año positivo, pero, un año que acaba con muchos peros. Y acaba con muchos peros, ¿por qué? Pues porque las últimas semanas habéis podido ver problemas graves en cadenas de suministros. En mi opinión, tienen que ver más con esta bajada brusca de actividad y recuperación brusca de actividad. Se ha producido un desajuste. Los contenedores que iban y venían llenos y que se habían optimizado logísticamente, pues se han desajustado. Entonces, estamos en un tema coyuntural, pero que está afectando, como bien sabéis. Tenemos tensiones inflacionistas fuertes. También es verdad que creo que son coyunturales, porque tienen un componente muy fuerte energético, como también sabéis, y pensamos que se estabilizará en la segunda parte del año que viene. Y también tenemos un rebrote del virus en determinadas economías, donde se están tomando decisiones que vuelven a poner en riesgo esa reapertura económica de la que todos vivimos. España forma parte de ese proceso de recuperación, pero, por debajo de las expectativas, peor que el resto de países europeos, si nos comparamos, incluso si nos comparamos con aquellos que dependen del sector turismo, como nosotros, con Italia, con Portugal, Francia, estamos en peor situación. Incluso, si nos vamos a lo que era ese compañero nuestro de la Comunidad Económica Europea, Reino Unido, que ha tenido que combatir también con los efectos del Brexit en paralelo, pues han recuperado ellos algo más que nosotros. Esto se apoya en cifras muy concretas. Nuestro PIB no ha recuperado los puntos de crecimiento que había perdido. Tampoco hemos llegado a la tasa de paro que teníamos antes de la crisis. Tenemos 20 puntos más de deuda. Yo sé que hoy tampoco es objeto de deuda, pero los años laborales que me queden siempre voy a hablar de deuda. Siempre que me vayáis viendo, me oiréis que siempre, hable de lo que hable, quitaré la deuda, porque creo que es el hándicap que nos queda por resolver en los próximos años. Estamos en un 120% del PIB. Afortunadamente, la curva de tipos de interés, a pesar de que la banca nos va mal, pues está, como sabéis, en torno a cero. Es decir, bueno, somos optimistas, pero estamos en un contexto todavía socioeconómico no resuelto, complicado y que genera infertidumbres. Y esas infertidumbres han afectado a los mercados y han afectado a los mercados de distinta manera. Los índices de las principales economías mundiales, el americano, el japonés, han recuperado todo lo que habían perdido. Nuestro IBEX no ha recuperado todo. Y, bueno, también deciros, y quiero trasladar este mensaje porque supongo que no os va a sorprender, el 88% de nuestras inversiones están en otros mercados, no están en el mercado nacional. O sea, el 88% de las inversiones que gestionamos de nuestros clientes están en otros mercados. ¿Por qué? Pues porque llevamos 30 años asesorando a nuestros clientes en la gestión de recursos. 30 años haciendo actividades de gestión de activos. Que tienen que ver con Ibercaja Gestión, que está hoy muy bien representada aquí por Rili, su directora general, y por Oscar, el director de inversiones, pero también por Ibercaja Pensión, por Ibercaja Vida. Es decir, el portfolio de soluciones de ahorro que proponemos a nuestros clientes es amplísimo. Y son soluciones de ahorro a largo plazo, como pueden ser pensiones, soluciones de ahorro a corto plazo, como es un fondo de inversión, que es lo que os viene a la mente, seguros de ahorro. Es un panel amplísimo. Llevamos 30 años. Gestionamos 33.000 millones de euros en este momento. Hemos crecido a un ritmo medio del 11% en los últimos 10 años. 11% anual en los últimos 10 años. Y ocupamos el quinto puesto de lo que se puede considerar ranking nacional de grupos financieros. Un grupo financiero no es una sociedad solo, sino, como os digo, son las sociedades que arropan ese conjunto de soluciones. En nuestro caso tenemos cinco compañías que están dedicadas a este negocio de la gestión de activos y de los seguros. Nuestra gestora de fondos de inversión, Ibercaja Gestión, es la quinta también del país. Tiene un 5,76% de cuota de mercado y está al borde de los 18.000 millones, 17.795 gestionados. Ibercaja Pension está en 7.500 y es la cuarta gestora de pensiones del país. E Ibercaja Vida, que gestiona seguros de ahorro, está en el séptimo lugar. Os digo cifras porque estamos en una... Nos conocéis bien, ¿eh? Pero ¿sabéis qué Ibercaja? Bueno, pues somos un banco mediano, pero el grupo financiero ostenta unas cuotas de mercado muy por encima de lo que es la actividad bancaria que nos correspondería. Como sabéis, un banco tiene básicamente dos grandes cosas que hacer. La primera es regular el crédito que ponemos en el mercado, la actividad de crédito. Y la actividad de crédito hay que aportar al mercado el crédito justo para que la economía crezca a un ritmo razonable, evitando burbujas que hemos tenido en el pasado. Y hubo bancos que no han podido superar esa situación por no haber regulado bien ese volumen de crédito. Pero, claro, ese crédito está vinculado al nivel de actividad que tenemos, al nivel de crecimiento y al nivel de actividad, al nivel de inversión. Y también, muy aceptado por la curva de tipos de interés que, como sabéis, hoy está a cero. Con una curva de tipos de interés a cero y con un nivel de actividad económica bajo, bueno, pues cobra mucho protagonismo en el banco esa otra cosa que hacemos. ¿Y qué es esa otra cosa que hacemos? Asesorar a nuestros clientes en la gestión de sus recursos. Esa es la otra gran tarea. El banco, reitero, ya sé que esto es muy simplista, pero hay dos grandes cosas que hacer. Regular el crédito que ponemos especialmente para aquellos que lo necesitan en actividades productivas para nuestras empresas y también, obviamente, para los particulares. Pero esa segunda parte, que es la gestión del ahorro de nuestros clientes, para nosotros ha sido muy protagonista desde hace muchos años. Por eso os digo que el grupo financiero de Ibercaja data de hace 30 años. Y lo que siempre hemos pretendido es a nuestro cliente formarle, educarle. Esa cultura financiera, esa cultura del ahorro, ayudarle a planificar, ayudarle a cubrir esa curva de conocimiento que, de por sí, pues no venimos con ella, ¿no? Y tener esa inquietud de ser capaz de gestionar bien nuestro ahorro futuro. Eso es lo que pretendemos. Hoy por hoy, ¿qué resultado ha dado? Pues que el 47,5% de los recursos de nuestros clientes ya está invertido en activos. Somos el banco con un mayor índice de diversificación del ahorro de nuestros clientes. Y eso al banco también le ha supuesto, como os digo, el crédito estando en los volúmenes que está y con los precios que está, pues que el 41,8% de los ingresos del banco ya vienen de esta actividad. O sea, a pesar de que un banco siempre lo asociamos, ¿no?, a esa actividad de crédito, esta actividad de gestión de recursos, hoy por hoy tiene el protagonismo del 41,8% de los ingresos recurrentes del banco. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues básicamente, como os hemos dicho siempre, hay que anticiparse las necesidades del cliente, no se trata de llevarle donde no está ni hacerle correr, pero sí se trata de ayudarle paso a paso. Nuestros clientes invertían en renta fija pública hace 20 años, 25, y han ido evolucionando. Entonces, nos hemos anticipado sus necesidades, hemos tenido capacidad de innovación, hoy no ofrecemos fondos de renta, los famosos FIAM, si os acordáis, que hoy dan una rentabilidad cero negativa. Tenemos una cartera amplísima de fondos de inversión, de fondos de pensiones, de seguros de ahorro, de productos perfilados, de ahorro link, si hay una multitud de fórmulas, y cada uno de nuestros clientes, en función del punto en el que está, en su evolución, pues va a una fórmula más tradicional o a una fórmula más avanzada. Y obviamente también en función de su perfil de riesgo. Todo esto con mucho cuidado, con valores corporativos, con cercanía, con profesionalidad, con compromiso, con excelencia, con prudencia, sabiendo llevar a cada uno a ese escenario que es óptimo para él. Intentando hacer una gestión, pues lo más excelente posible, que por cierto ha sido muy reconocida, como sabéis también, porque hemos tenido, este año hemos tenido los premios Expansión All Fans y múltiples reconocimientos. Me quiero referir también a otro aspecto absolutamente diferencial, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad, hablamos todos de sostenibilidad este año, nosotros venimos hablando de sostenibilidad hace unos años. ¿Qué nos ha permitido eso? Nos ha permitido que hoy la oferta que tenemos ya incluya cuatro fondos de inversión sostenibles, una SICAP, cuatro planes de pensiones y ya tenemos 2.000 millones de euros de nuestros clientes en productos sostenibles. Van a tener, como podéis imaginar, se van a multiplicar, van a tener un crecimiento exponencial. Lili nos va a trasladar datos ya de Ibercaja Gestión, datos más concretos, pero yo me permito daros algún flash que creo que es muy relevante. El saldo que hemos gestionado de recursos solo en este año, en lo que llevamos de este año hasta octubre, ha crecido 2.700 millones de euros, 2.727. Lo que nos lleva a los 17.975 millones de euros que tenemos. Esto ha supuesto un crecimiento del 18% en el año cuando el sector ha crecido un 13,8. Lo estamos haciendo mucho mejor que el sector y obviamente ganamos cuota. El crecimiento del patrimonio gestionado en la última década ha sido del 305%, cuando el sector ha avanzado un 144%. Estamos más que doblando. Nuestra cuota de mercado ha pasado en 10 años del 3,45 al 5,76. Y este año, como os he comentado, la verdad es que, y nos dirá Lili, el crecimiento está siendo magnífico. Este año, de cada 100 euros que se han aportado a fondos de inversión, 9 en el conjunto del país ha sido a fondos nuestros, a fondos de Ibercaja. En consecuencia, estamos en el mejor registro de aportaciones a fondos de inversión de la historia. Y yo os diría, y estamos muy lejos, no de donde tenemos que estar como entidad, sino donde tienen que estar nuestros clientes, que es el objetivo. Los clientes, es verdad, que tienen que tener una liquidez para los gastos mensuales, los gastos corrientes que todos tenemos, que hay que tener también un margen disponible para cualquier tema que pueda acontecer, cualquier necesidad que podáis tener adicional, pero el resto hay que saber ahorrarlo, y hay que ahorrarlo con liquidez a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. No me voy a refirir expresamente a las pensiones, porque tuvimos una jornada el otro día, y creo que tenéis, habéis recogido, y si queréis algo en la ronda de preguntas, estoy a vuestra disposición. Y luego todo esto está muy bien, pero dices, bueno, hemos crecido en cuota, hemos crecido en patrimonio, pero la rentabilidad, porque los clientes al final viven de su rentabilidad, y el ahorro tiene el sentido de ser prudente y guardar, pero también el de ser capaz de rentabilizar. Entonces, en lo que va de año, nuestros fondos acumulan una rentabilidad del 4,6% a octubre, y si cogemos los últimos 12 meses, estamos por encima del 9%. Es decir, con una curva de tipos de interés a cero, y con los productos de renta fija prácticamente a cero, nosotros estamos ofreciendo una rentabilidad en los últimos 12 meses por encima del 9% de media. En consecuencia, es el mejor año de la historia, queda mucho por hacer, yo lo digo siempre, a un amigo, a un hermano, siempre le voy a recomendar que gestione bien su ahorro, que ahorre, que ahorre, que no lo deje en manos todo en manos del Estado, vamos a ahorrar, pero no solo vamos a ahorrar, vamos a tener un buen seguro de salud, vamos a asegurar la vivienda, el coche, tenemos una cultura financiera latina que tiene mucho recorrido, mucho recorrido con los comparables en otros países, y nosotros estamos ahí para ayudar a nuestros clientes. Y no me entretengo más, le doy paso a Lili. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, y muchas gracias a todos, que nos ha llamado a todos, nos ha llamado a todos y nos ha ocurrido ya, y la verdad que lo tiempo hace un poco y se nos ha pasado el tiempo volando. Ayer en la gestora tuve un miércoles tecnológico, espero que no me pase lo mismo hoy en Madrid, espero que las cosas vayan bien. Bueno, pues como decíamos, como ha hecho la introducción Luis Miguel, hemos tenido un año histórico en los fondos de inversión en Ibercaja. Ha sido clave ese seguir anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles unas soluciones de inversión, pero recogiendo todo el amplio espectro de perfiles que tienen esos inversores. En un mundo de tipos negativos, pues nosotros consideramos imprescindibles características como ofrecer una diversidad a las inversiones, hacer una gestión activa de las mismas y muy importante y siempre intentar minimizar el riesgo de esas inversiones. Estos factores son esencia de la gestora. Esa apuesta decidida que hemos hecho por la diversificación ha sido a través de nuestros fondos perfilados que han registrado unas aportaciones superiores a los 1.150 millones de euros en lo que llevamos de año. Otra palanca fuerte que hemos tenido en la gestora ha sido una demanda muy pronunciada de nuestros clientes sobre soluciones de ahorro que ofrecen características sostenibles, las características ambientales, sociales y de gobernanza. Esas dos han sido las palancas, pero también quiero dejar de manifiesto que apostamos por el... ¿No será la pila? ¿No? ¿Puede ser la batería? Bueno, pues proseguimos. Pues a esas dos palancas clave que hemos tenido que como os comentaba eran los fondos perfilados y esas soluciones de ahorro con características ASG, pues quiero añadir esa excelente... También hemos tenido una excelente recogida, una excelente acogida en los productos, en las gamas de fondos que hemos dedicado a las empresas para aportar soluciones a su liquidez excedentaria. En el ámbito empresarial, en este mundo de tipos cero negativos, pues las empresas lo que se han encontrado es que las soluciones tradicionales que venían utilizando, como eran las cuentas corrientes o los depósitos o los repos, pues ya no ofrecían rentabilidades y ni siquiera cubrían ese impuesto silencioso que es la inflación. Ha sido determinante para nosotros entender el día a día del funcionamiento de esa gestión de la liquidez en las empresas y esa necesidad de buscar soluciones en el nuevo entorno. Por ello, es por lo que, bueno, pues constituimos dos soluciones de fondos de inversión para facilitar a las empresas esa gestión de la liquidez ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de tener una rentabilidad que no proporcionaban esos instrumentos tradicionales que os he comentado antes y, sobre todo, con una baja volatilidad, con una volatilidad muy controlada porque los directores financieros de las empresas es lo que buscan y es lo que les tranquiliza. ¿A qué dos fondos me refiero? Pues uno me refiero a Ibercaja Renta Fija Empresas que es un fondo monetario que ayuda a gestionar la liquidez esa liquidez que es, digamos, que acompaña a la gestión del objetivo diario y luego también ofrecemos Ibercaja Diversificación. En este caso, se trata de un fondo de fondos que se hace una gestión muy activa y hacemos una gestión muy activa con un pequeño porcentaje de renta variable que no supera en ningún momento el 10%. ¿Qué resultados hemos obtenido? Pues la verdad es que las rentabilidades son positivas a fecha del último mes y las empresas, nuestros clientes, han confiado en nosotros en estos momentos. Vi ayer los números, estábamos por los 113 millones de euros en aportaciones. Bueno, me muevo ahora al terreno de una de las palancas clave que ha sido el mundo de la sostenibilidad. Ahí me gustaría compartir con vosotros que tenemos una estrella en todo ello. Es nuestro fondo mixto Ibercaja Sostenible y Solidario. Este fondo, pues cuenta ya con la friolera de casi 35.000 clientes, casi 35.000 partícipes que confían en este vehículo de inversión rentable, pero a la vez que ayuda a hacer un mundo mejor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues lo digo lisa y llanamente porque esos 800 millones que tiene el fondo de patrimonio, pues ayudan a que, bueno, son la base para que en este año 2021 podamos dedicar a aspectos medioambientales y sociales 750.000 euros. De hecho, este mismo mes de, a comienzos de este mes de noviembre, pues tuvimos, una de las últimas colaboraciones del año ha sido con el Banco de Alimentos en 13 provincias diferentes españolas y el fondo ha donado 80.000 euros. para este caso. ¿Qué vamos a hacer en el futuro con este, bueno, pues con esta temática? Desde luego, está en nuestra mano seguir ampliándola. De hecho, comenzaremos 2022, el ejercicio próximo, con dos nuevos lanzamientos que serán Ibercaja Confianza Sostenible e Ibercaja Infraestructuras. Estos fondos amplían, lo que ha comentado antes Luis Miguel, la gama que tenemos ahora de los cuatro fondos de inversión, los cuatro planes de pensiones y la SICAP sostenible. Gama, nos dirigimos a, esta gama la dirigimos a clientes que, además de buscar rentabilidad en sus ahorros, pues también pretenden llegar de alguna manera a promover impactos en aspectos sociales o medioambientales o al menos que tengan unas características, unas temáticas relacionadas también con la sostenibilidad. en el caso de, os comentaba que tenemos ahí una estrella que es el, nuestro fondo Ibercaja Sostenible y Solidario, la verdad es que ha sido una historia de éxito y en él nos hemos basado para crear este nuevo perfil de inversión que es Ibercaja Confianza Sostenible. aquí tiene una política marcadamente ASG dirigido en este caso a inversores más conservadores es decir, vuelve a ser un fondo mixto donde veremos pues renta variable y renta fija internacional con más preponderancia de la segunda respecto de la primera en un entorno del 70-80% y ahora voy a dirigir la mirada hacia el mundo de las infraestructuras ¿qué nos encontramos en el sector industrial de las infraestructuras? bueno pues es un es un es un mundo en el que nos encontramos rentabilidades podemos ofrecer a los inversores uno de caja estables y también y en estos momentos es muy interesante una cierta cobertura de la del tema inflación con todo esto hemos creado Ibercaja Infraestructuras que es un fondo que lo vemos muy vinculado al objetivo de desarrollo sostenible número 9 que persigue porque busca una creación de infraestructuras resilientes que busca también una industrialización inclusiva y sostenible y que promueve la innovación que nos podemos encontrar en una cartera de Ibercaja Infraestructuras pues nos podemos encontrar pues satélites torres de comunicación pero también nos podemos encontrar hospitales también podemos encontrar residencias de estudiantes y de mayores y también carreteras o aeropuertos por ejemplo nosotros en la en la gestora somos bueno pues somos una gestora muy comprometida con el tema de la sostenibilidad ya firmamos lógicamente somos dignatarios del UNPRI el organismo de las Naciones Unidas que promueve y de hecho ese es nuestro compromiso promuevemos una inversión socialmente responsable pues además hemos establecido otras alianzas con iniciativas que van en este en este entorno la alianza la hemos establecido por ejemplo con Net Zero Asset Managers que busca esta iniciativa pues ahí nos hemos juntado las gestoras pues las mayores gestoras internacionales y lo que bueno pues lo que lo que promovemos es perdón lo que lo que promovemos es buscar ir hacia una economía baja en carbono de hecho esta esta firma lo que nos hace es obligarnos a invertir también en líderes de transición es decir no nos fijamos únicamente que es lo que mayormente hacíamos antes fijarnos en la huella de carbono sino que también miramos hacia el futuro vamos a fijarnos en esas empresas líderes en transición que quieren transicionar hacia un menor consumo del carbono también nos obligamos a facilitar soluciones climáticas que vayan cuidando el medio ambiente en base a esa descarbonización del mundo de la economía en general también en esta actividad que tenemos la gestión activa la llevamos tanto a la clase de los activos como a nuestra propia nuestros compromisos también hemos establecido firmas con distintas plataformas de colaboración plataformas que al fin y al cabo promueven problemas sociales y medioambientales que nos afectan a todos por ejemplo somos establecemos firma también con Climate Action 100 aquí lo que promueve la plataforma es dirigirnos hacia aquellos emisores a los mayores emisores mundiales de gases efecto invernadero para que vayan cambiando para que vayan moviéndose hacia una mejora del clima medio ambiente pero también el apartado social no nos olvidamos de él y también hemos firmado con la ONG Access to Medicine Foundation pues esta ONG lo que hace es orienta y también estimula a las compañías farmacéuticas para que dediquen más recursos más esfuerzos en aquellas poblaciones que tienen un bajo nivel de ingresos y que no tienen acceso a la medicina luego también nos pareció absolutamente interesante firmar con Carbon Disclosure Project porque es también una organización sin ánimo de lucro que tiene una fantástica divulgación global sobre el tema también del carbono que está disponible para inversores para empresas pero también para las pues para los estados para las ciudades para las regiones que quieran medir su impacto medioambiental en definitiva lo que nosotros lo que perseguimos y es una de las estrategias fundamentales de la gestora es convertirnos en líderes y en referentes en materia ASG y ya por concluir bueno pues nuestro compromiso también desde Ibercaja Gestión de seguir trabajando para generar esos vehículos de inversión que sean innovadores siempre atendiendo y estando alineados con los intereses y las preocupaciones de los más importantes que son nuestros clientes y nada más muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra a mi compañero Óscar de Diego el director de inversiones lo primero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para nosotros ya es una alegría poder hacerlo de forma presencial hace seis meses más o menos hicimos la última reunión virtual y ya perdón y ya ya hablábamos de que éramos constructivos de que estábamos delante de los mejores datos económicos de toda nuestra vida decíamos esa frase que era muy impactante que al final durante el verano no ha sido todo lo bueno que se esperaba hace seis meses pero por principalmente por la por la por la por la pandemia por la nueva variante delta también por la desaceleración de china pero al final en el conjunto de las previsiones para 2021 y 2022 el efecto no ha sido tan grave porque al final que no se complete esa reapertura del todo hace que los próximos trimestres sigamos teniendo efectos positivos y el conjunto como digo 2021 2022 va a ser un periodo de crecimiento bastante importante y de reconstrucción siempre hablamos como ha dicho Luis Miguel de los problemas estructurales que tenemos pero si nos echamos atrás la vista dos o tres años pues podemos llegar a pensar incluso que estamos ahora incluso paradójicamente con después de de toda esta pandemia estamos un poquito mejor para podernos avanzar sobre todo en economías como la europea al final el crecimiento de 2020 de 2021 va a ser de alrededor del 6% el crecimiento mundial y el crecimiento mundial para 2022 se espera de que supere el 4% si lo ponemos en contexto con lo que hemos tenido los últimos 10-12 años son cifras muy altas de crecimiento es un escenario de crecimiento alto según el banco mundial solo se superó el 4% en el año 2010 viniendo de un año de recesión que era el 2009 con lo cual como digo parece que el COVID ha despertado del letargo en el que vivía la economía desde la gran crisis financiera de 2008 ¿vale? en este escenario ¿qué ha pasado también? al final lo que se ha demostrado es que las políticas expansivas tanto fiscales como monetarias impuestas en la pandemia han tenido efecto y que el consumo en muchos lugares del mundo está por encima de lo que se consumía antes de la pandemia ¿no? al final las compañías en este escenario han podido trasladar a precios los incrementos de precios que han tenido en sus materias primas y hemos tenido un año en el que el crecimiento de beneficios que hace 12 meses esperábamos que fuese del 25% pues al final va a ser del 50% en ese escenario como digo hasta en Europa o en otras zonas que siempre hemos estado con esa envidia del crecimiento del consumo americano ¿no? pues parece que nos está contagiando y que también intentamos mirar hacia adelante y seguir comprando en este escenario España se ha quedado un poco atrás como también ha dicho Luis Miguel pero sí que es verdad que esa reapertura sobre todo del turismo transfronterizo puede hacer que el 2022 sea un año incluso en el que se crezca más que en el 2021 ¿no? alguna estimación apunta a que podríamos crecer más en el 2022 que en el 2021 que no es la tónica general de todo el mercado ¿vale? de toda la economía en este escenario hay cuatro riesgos que nosotros consideramos que son los que se está centrando el mercado ¿vale? el primero son las presiones inflacionistas también lo ha dicho Luis Miguel el segundo sería el efecto que la eliminación de alguna de las ayudas que se puso en marcha el año pasado pueda tener sobre la economía sobre todo medidas de mantenimiento del empleo ¿vale? el tercer efecto el tercer riesgo que vemos sigue siendo la pandemia y la noticia es que no lo hayamos nombrado el primero ¿vale? esa es la primera noticia positiva que no lo hemos nombrado el primero y el cuarto sería un poco la incógnita de qué va a hacer la economía china ¿vale? en el primer tema en el primer tema de la inflación pues incluso todos en general hemos cambiado de 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 denominar que los efectos eran transitorios a ponerles un pero ¿no? poner los efectos son transitorios pero los vamos a tener más tiempo del inicialmente previsto ¿eh? y seguimos en ese en ese escenario base ¿no? en el escenario base de que vamos a acabar el año con inflaciones entre el 4 y el 6% que hace dos o tres meses no nadie las ponía en sus previsiones pero que a finales del año que viene habrá una normalización de esas de esas inflaciones hacia hacia niveles de entre el 2 menos del 2 en Europa y menos del 3 en Estados Unidos ¿vale? ese es nuestro nuestro escenario base en este escenario los bancos centrales deberían ser deberían tener esa paciencia que habían proclamado que iban a tener ¿no? es mucho más fácil decir no, no subiremos los tipos que cuando salen estos datos seguir teniendo esa paciencia hasta ahora está siendo así los bancos centrales en general sobre todo el americano y el europeo están teniendo esa paciencia que decían que iban a tener ¿vale? y creemos que sí que veremos alguna subida de tipos el año que viene sobre todo en Estados Unidos pero que en Europa las subidas no deberían producirse no deberían producirse más que porque no las puede hacer ¿no? porque el banco central europeo podría subir los tipos al cero y el efecto en el crecimiento del crédito no sería muy importante yo creo ¿no? pero sí que para dar un mensaje ese mensaje de que vamos a ser pacientes y vamos a dejar que las cuentas públicas por ejemplo se vayan equilibrando etcétera etcétera ¿vale? el segundo tema es el de las políticas fiscales que se están eliminando ¿no? poco a poco pues en este sentido creemos que todavía en los próximos años hay efectos positivos que contrarrestan estos efectos negativos estamos hablando de todas las políticas fiscales que se empezaron a diseñar el año pasado y el anterior y que todavía no se han empleado ¿no? como pueden ser el Next Generation en los fondos del Next Generation en Europa los planes de gasto de infraestructuras en Estados Unidos incluso hace poco el nuevo primer ministro japonés Kishida ha hecho un nuevo plan de estímulo que va a mandar cheques a los japoneses ¿no? con lo cual los efectos positivos digamos hay muchos paquetes que todavía van a influir positivamente en los años que vienen ¿no? y eso es estructuralmente positivo contra lo que pasó en la crisis de 2008 en la que entramos en medidas de control del gasto ¿vale? el tercer el tercer tema sería el de la evolución de la pandemia ¿vale? seguimos confiando los datos cada día son más complicados pero seguimos confiando en que con las campañas de vacunación se haya roto por lo menos en buena medida la relación contagios hospitalizados ¿no? y que además hemos tenido buenas noticias en medicamentos que tratan los síntomas ¿no? como son los de Pfizer y de Merck que todavía no se han puesto no están disponibles pero que cuando se pueda tomar una pastilla para reducir los síntomas pues eso es un cambio totalmente en lo que es la visión de la sociedad y de los gobiernos con respecto a esta enfermedad ¿no? todavía eso es un efecto que vendrá probablemente en la primavera que viene ¿vale? y el último riesgo que queríamos destacar brevemente es el de la incertidumbre de la evolución del gobierno chino el gobierno chino está en una fase de reformas estructurales importantes y eso ha conllevado una desaceleración de su economía que no se esperaba durante este verano ¿no? eso eso creemos que está en su peor fase ¿eh? y que desde aquí al gobierno chino ya no le interesa que se desacelere más y que va a hacer los impulsos fiscales y monetarios necesarios para para girar la tendencia de alza de su economía al final el gobierno chino se puede criticar por muchas cosas pero controlar la economía cuando ha querido tiene un buen trarrécord en las últimas décadas y así como estamos con los mercados nuestra visión de los mercados de cara al año que viene pues en renta fija tenemos unos tipos que siguen estando muy bajos tenemos un poquito más de pendiente que la que teníamos el año pasado sabéis que nosotros trabajamos mucho las carteras y que nos gusta que la pendiente sea positiva para poder hacer ese trabajo continuo de buscar día a día las mejores inversiones pero los tipos siguen estando en niveles muy bajos y las rentabilidades es difícil que sean altas además estamos 12 meses más adelantados en el ciclo con las presiones inflacionistas que hemos dicho y las economías sobre todo la americana mucho más cerca de lo que sería su crecimiento potencial su pleno empleo y eso quiere decir simplemente que estamos mucho más cerca de las subidas de tipo que lo que estábamos hace 12 meses con lo cual en este escenario la decisión de gestión tiene que ser conservadora tiene que ser conservadora en el sentido de controlar las duraciones de las carteras de ser muy selectivo en los nombres que incorporamos en las mismas y como digo trabajar todos los días para ganar esos pipos que el mercado solo no nos los va a dar en cuanto a producto pues vamos a seguir utilizando nuestra gama de productos con rentabilidad objetivo que hemos utilizado durante los últimos años para tratar de moviéndonos de unos a otros exprimir al máximo esa rentabilidad que nos ofrece la pendiente de la curva lo hemos hecho recurrentemente durante muchos años los productos en sí mismos hay años que no dan mucha rentabilidad pero sí que hemos estado recomendando activamente el cambio de unos productos a otros para mejorar la rentabilidad final del cliente en renta variable este año como hemos dicho hemos tenido un gran comportamiento de la renta variable pero acompañado de un gran crecimiento de los beneficios eso hace que los ratios sean incluso menos exigentes que los que teníamos hace 12 meses también estamos 12 meses avanzados en el ciclo pero es verdad y los beneficios están normalizados hay que tener todo en cuenta pero estamos con unos ratios incluso inferiores a los del año pasado además las previsiones de crecimiento son de los beneficios son del 7% el 7% es una cifra que es casi la habitual en un año normal siempre se dice que los beneficios van a crecer entre un 7% y un 10% o sea que no nos puede a lo mejor a priori indicar nada pero sí que es verdad que con crecimientos de la economía mundial superiores al 4% en el pasado las compañías han ganado han crecido sus beneficios más del 6% o 7% que está preveyendo el mercado con lo cual si se cumple el escenario macro es fácil que se cumpla ese escenario de crecimiento de beneficios y es fácil que se supere y que el flujo de noticias siga siendo positivo ¿vale? nuestros indicadores tácticos tampoco nos dan señal de venta y nuestros indicadores de ciclo nos indican que estamos más o menos en lo que podríamos decir ciclo medio avanzado pero todavía ciclo medio que sigue siendo un buen momento para estar en renta variable además comparado con la renta fija sigue sin haber color entre la renta variable y la renta fija y si queremos protegernos de la inflación también estamos mejor en activos reales que son las acciones que son las compañías que compramos que en activos nominales como son la renta fija ¿no? normalmente la renta variable cuando hay subidas de inflación lo suele hacer mal no suele comportarse espectacularmente ¿vale? eso es un riesgo pero en el medio plazo siempre estás más protegido en compañías que ganan unos dividendos que se van revalorizando o unos beneficios que se van revalorizando que no en renta fija que ahí sí que no tienes protección ninguna ¿vale? con lo cual como seguimos pensando que es la renta variable tiene que formar parte de las carteras de nuestros clientes ¿vale? por zonas geográficas aunque preferimos hablar más de tendencias y de compañías concretas en nuestras carteras queremos destacar que estamos aumentando el peso en Asia en nuestros fondos perfilados marginalmente ¿vale? seguimos teniendo más peso en otras zonas pero estamos aumentando y creemos que China puede ser una oportunidad de cara de diversificar nuestras carteras de cara a 2022 al final en 2021 se ha comportado muy mal creemos que muchas de las noticias están puestas en precio y pensamos que puede ser una oportunidad de cara a 2022 ¿vale? en el mercado español ¿cuál es nuestra opinión? ya me adelanto a vuestras preguntas el mercado español al final no debería comportarse peor que otros mercados ¿no? al final por ratios está bastante barato los bancos en un escenario de subidas de tipos o de presión de los tipos de las curvas hacia al alza no deberían comportarse mal y las eléctricas que es otro de los sectores que pesa pues este 2021 no ha sido su mejor año con lo cual creemos que mejorará su comportamiento en 2022 aún así siempre para nuestros clientes recomendamos carteras más diversificadas geográficamente y por sectores incluso en nuestro fondo español la diversificación sectorial es mucho más elevada que lo que hay en lo que sería el índice IBEX 35 que creemos que está demasiado concentrado por sectores no cambiamos nuestro mensaje intentamos buscar compañías que estén expuestas a crecimientos a tendencias de crecimientos de largo plazo aunque siempre aderezando esas carteras con compañías de tipo más cíclico intentando buscar muy importante este año compañías que tengan poder de precio las compañías que no tengan poder de precio hasta ahora todas han tenido poder de precio pero llegará un momento en el que no y será muy importante tener compañías que tengan poder de trasladar el aumento de costes que van a o que están teniendo a sus clientes ¿vale? y tampoco queremos perder de vista todo lo que es la influencia de los factores ESG como ha dicho Lili es un monotema prácticamente y está teniendo mucha influencia en el comportamiento de los sectores en bolsa y también lo estamos incorporando en todas nuestras carteras creemos que tendencias como la transición energética por ejemplo pues es una tendencia imparable ¿vale? con lo tanto el mensaje es un poco constructivo en el sentido de que creemos que nuestros clientes tienen que estar con carteras en su rango de riesgo pero digamos que en la parte alta de ese rango de riesgo con carteras diversificadas y que a través de esa diversificación y de la gestión profesional de las carteras el viaje digamos que sea más cómodo para ellos ¿no? que no sufran esos vaivenes que aprendan también con educación a vivir con esa volatilidad porque al final creemos que es la estructura que es la estructura a largo plazo ganadora ¿vale? es la estrategia a largo plazo que promovemos para todos nuestros clientes ¿vale? es algo que venimos repitiendo todos los años ¿no? hace seis meses también había subido los mercados y volvimos a decir lo mismo y desde entonces los mercados pues han subido un 12-15% ¿no? no queremos tampoco tenemos la bola de cristal no sabemos lo que va a pasar el mes que viene ¿eh? y sabemos que va a haber siempre va a haber volatilidad y siempre va a haber caídas ¿eh? pero hay que estar preparados para aprovecharlas ¿vale? el mercado es una frase que siempre me gusta decir el mercado siempre cae un 10% desde máximos ¿eh? pero el máximo es muy difícil de pillar y saber cuándo es y justo vender en ese momento con lo cual la gestión tiene que ser con visión de medio y largo plazo 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 y largo plazo